Nunca pensé en encontrar en mi vida El gran amor con el que había soñado Pero el Señor te puso en mi camino Y en ti encontré el amor que soñé Ya ves que tú has cambiado mi vida Soy muy feliz teniéndote a mi lado Nunca te apartes de mí ¿Por qué me morirías si me faltaras tú? Ya ves que tú has cambiado mi vida Soy muy feliz teniéndote a mi lado Nunca te apartes de mí ¿Por qué me morirías si me faltaras tú? Ay cariño, si me faltaras tú Así, así mi cariño Si me faltaras tú Que por ti me estoy muriendo Si me faltaras tú No, no me faltes nunca viva Si me faltaras tú Así, así mi amorcito Mi cielo Si me faltaras tú No, no me faltaras tú No, no me faltaras tú Gracias.